El Real Madrid ya está en Milán, en el Radisson Blu va a ser su cuartel general para esta final. Nuestros 200 aficionados han recibido al equipo blanco. El primer a embajar ha sido Cristiano, que ha sido el gran protagonista de esta llegada junto con Zidane. Los dos han sido los más aclamados por los aficionados del Real Madrid y los de aquí de Milán, que también hay muchos. ¡Suscríbete al canal!